¡Feliz cumpleaños, Chinamix! ¡Con cariño! ¡Ajá! Siomara Producciones Ahora si lo graban por primera vez juntos La primera guitarra, Mátame Está tocando guitarra ¡Muy rintintito sabor! ¡Vamos a bailar, Chinamix! ¡Vamos a bailar! El Fernando de la Cumbia, José Luis Yo no me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo un tiempo te perdí Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Esta canción se va a todas las redes YouTube YouTube Gracias a Soomara Producciones El Fernando de la Cumbia Mierdo Luzano Mis amigos de audio Lucerito ¡Claro que sí! ¿Y dónde están las solteras como la China? A ver, y con las manos ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Yo no me vuelvo a enamorar para sufrir Yo no me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo un tiempo te perdí Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz ¡Sabrosura! Para mis hermanos musicales presentes El AM de la salsa Miguelito Fasanando Leo el Emperador Con cariño ¡Ajá! ¡Chinamix! 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 ¡Drama feliz! ¡Feliz 50 años, China! ¡Oye! ¡Pero! Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz ¡Ada! ¡Chaparrito! ¡Vamos a bailar para un... El bomboncito Y el bombo ¡No! ¡Gosami, con la sabrosa! Confirma, Natalie ¡Con ocho! Momoncito Y el bombo Mi hermano del alma, con lo ocho Y vamos a seguir haciendo un músico, Faraón Y como dice, a ver, que llora Y sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando Y se lo pienso en ti, mi amor Re, re, re Y nos vamos a Argentina, Faraón Ahora, hermano Muy pronto estamos por allá Te sigo, te sigo Ajá Xiomara Producciones Con cariño Y hermanito Colocho ¿Dónde está Colocho? Salud Y pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Ay, yo de ti me enamoré Pero tú Venga con mi amor Sabes que muero por ti No me obligues tu querer Ay, nunca más Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dios saludo Y como dice Y no podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo voy a aceptar Que ya no voy a verte jamás No podré olvidar No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no la puedo aceptar Yo no voy a verte jamás Mi amor Mi amor Solo pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Ay, yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me obligues tu querer Ay, nunca más Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Y como dice Y no podré olvidarme de ti Bueno, es que ya eres parte de mí Yo no lo voy a aceptar Que ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no la puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás Mi amor Ajá ¿Y dónde está Caipo, faraón? ¿Dónde está Caipo? En el cielo Mi amor Esperador Ay, ay, ay Parece un barney Un barney parece Como ese palo Ya viene la primicia de Caipo Ajá Y se cansearon Y se cansearon, sí o no ¿Cómo? Y se cansearon, sí o no Y ahora Feliz bodas de ahora, oh, China Hoy Y se viene el aniversario De Audio Chinamix Ahí va a estar 10 soles la chela 10 soles ¡Jajor! 10 soles Gozalo Y que cruzado Parece que fuera tu cumpleaños Gozala y faraón ¡Vamos! ¡Quierta Gozalo! ¡Allá! ¿Y cómo dice? Te fuiste lejos de mí No me dejaste Ay, por otro amor Te cruzaste mi alma Con tu adiós Que te juraba Todo mi amor Pensando que Tú me querías de verdad Pero solo tú jugabas Con mis sentimientos Yeah Y como dice Te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Yo sé que volverás Yo sé que volverás Conmigo otra vez Te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Yo sé que volverás Yo sé que volverás Conmigo otra vez Y ya no habrá Otra oportunidad Para nuestro amor Feliz cumpleaños Chinamix Tu amigo Anderson Lozano Presente el día de hoy Y el faraón de la cumbia Para cantarte ¡Chinamix! ¡Ajá! ¡Y ahora! ¡Feliz 22 años Chinamix! ¡Hala bien! ¡De sonidista! ¡Habla bien! ¡Gracias! ¡Y llega! Así Mi amigo Colocho Para Paolo Con cariño Con cariño ¡Ajá! Vamos a grabarlo esto Te fuiste Le conseguí Tú me dejaste Ahí por otro amor Faraón Destrozaste mi alma Con tu adiós Y que te juraba Todo mi amor Pensando que Tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas Con mis sentimientos El faraón de la cumbia Y te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Yo sé que volverás Yo sé que volverás Conmigo otra vez Te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Yo sé que volverás Yo sé que volverás Yo sé que volverás Conmigo otra vez Yo sé que volverás Yo sé que volverás El faraón Yo me quedo por el escenario Para cantar en la chinita mix Claro que sí Lo máximo mi hermano Llamadito a mi hermanito Leo Por favor el escenario Mi hermano Yo sé que volverás Gracias.